Hola, bueno, siguiendo con los TP del cuerpo humano vamos a pasar de la cara al cuerpo entero que en principio parece un poco complejo pero lo que voy a hacer es darles algunos tips como para facilitar un poco este tema de estructurar el cuerpo y como ya lo vimos en las clases virtuales la idea es que ustedes puedan no hacer una obra de arte sino de alguna manera introyectar esto antropométrico como para poder después bocetar y trabajar en base a eso lo que vamos a hacer como primera medida es yo lo tengo acá a Felipe, saludá Felipe hola, ahí es esto, exactamente lo que hice recién separar de alguna manera en dibujo con cuerpos básicos primarios como esferas, cubos, cilindros, conos tratar de discernir al mirar una imagen de un cuerpo en qué lugar va qué cosa y poder estructurarlo de esa manera entonces nosotros vamos a poder hacer todo esto lo que ustedes quieran que siempre va a tener la dimensión humana bien, vamos a ver primero pueden hacer esto con regla no hay ningún misterio en esto pueden hacer la estructura acá para empezar a probar, a practicar sobre el papel y acá sobre esto mismo nosotros podemos ir haciendo yo lo hago siempre con un lápiz de color la cabeza nosotros acá tenemos las siete cabezas y media la cabeza vamos a ir avanzando acá tenemos tetillas acá fíjense más o menos a la mitad de estos dos cuadrados el ombligo estaría por acá vamos mirando y a medida que vamos a ir avanzando vamos a ir reforzando acá están los pectorales si quieren podemos ir remarcando un poquito acá en la cabeza vamos a ir marcando un poco la línea vamos a bajar con los esternocleidomastoides más o menos a esta altura vamos a tener los ojos, la boca algo de pelo ahí atrás se ven los trapecios, clavículas, deltoides el toide va ahí hasta el brazo tenemos también los bíceps acá y acá tenemos la unión del brazo con el antebrazo más o menos entre el 3 y el 4 seguimos bajando ya en la unión alrededor del final del 4 ya venimos con la ingle todo lo que es genitales acá vamos a tener esta es la zona de los abdominales que son unas galletas que vienen así son 8 que se insertan acá en la pelvis sobre este sobre estos costados tenemos unos musculitos que salen por entre medio de las de las costillas que son los cerratos y acá toda esta parte, toda esta zona que es el músculo oblicuo que después vamos a ver que se apoya un poco en los huesos de la cadera y después si nos vamos a más o menos a la mitad del del 5 y el 6 vamos a tener un poquito más arriba les decía en la clase que hay unos músculos acá que salen de los costados las partes externas de la de la cadera y que cruzan la pierna el muslo entonces vamos a tener que el muslo va a ser un poco esta cosa acá y acá tenemos plazo por la mitad del 5 más o menos cae la mano y esto no importa que hagan rayen vuelvan pongan sobre modifiquen corrijan no importa eso después pueden hacer un refuerzo en negro si quieren para ver cómo estamos acá se produce un hueco acá abajo de la clavícula acá hay una una puntita que sale que es la cabeza de la clavícula los deltoides vuelvo, los repito para que queden más o menos la unión del brazo estos son los bíceps atrás de estos bíceps tenemos un músculo parecido un poco más corto que es el tríceps sobre el esternón hasta lo que sería el húmero se se insertan los pectorales los pectorales las tetillas no hace falta dibujarlo todo con insinuar un poco la musculatura ustedes van a tener cuenta que funciona igual incluso mejor rodilla el los pies lo ponen más o menos ahí 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 de frente las rodillas les decía hoy que el aquí tenemos un musculito que es el tibial y atrás veríamos el gemelo el gemelo externo es más amplio el otro es como si viniera de acá fíjense así hace una cosa así entonces viene la rodilla y viene el gemelo ahí que marca acá y viene el tobillo los tobillos siempre el de afuera es más bajo y el de adentro es más alto y ahí tenemos más o menos la figura resuelta ¿esto para qué? hicimos esto para que también puedan seguir calcando de pronto yo uso estos papelitos traten de conseguir algún papelito no sé dónde se puede conseguir porque estos los traje hace muy buen tiempo y ya no tengo casi más pero nos sirve para dibujar y calcarnos nosotros mismos sin necesidad de una mesa de luz lo que vamos a hacer acá es empezar esto de discernir que les decía al comienzo de ver si acá tenemos una esfera fíjense lo que es el torso lo vamos a limitar porque hasta acá terminarían las costillas en un cuadrado nada más después vamos a darle y ir dándole forma a este cuadrado que va a ser no un cubo pero va a tener volumen va a ser un paralelo repípedo después vamos a achicar de acá bien la cadera que empieza más o menos a esta altura si están copiando creo que se ve en el vídeo también vamos a hacer algo así entonces dónde tenemos las articulaciones cómo se acuerdan el muñeco que habíamos visto acá está Felipe acá este en cada articulación tenemos una esfera para guiarnos acá vamos a hacer dos esferas después vamos a ver cómo el cuello se mueve hasta aquí que hay otra esfera lo voy a hacer un poquito más afuera esto ahí hasta acá va a ir un cilindro y hasta acá va a ir otro cilindro ven esto acá vamos a poner una esfera que abarque estas dos figuras y acá vamos a poner otras esferas con algo medio cónico la esfera de las rodillas también cónico acá una esfera en los tobillos y el pie los pies ahí aproximadamente tenemos la mano acá otra esferita en la muñeca si ustedes logran más o menos esto van a lograr una proporción aproximada si hay si tienen que hacer esto primero lo hacen como ejercicio se calcan ustedes mismos si quieren y van haciendo van mejorando lo que van haciendo van poniéndole ojitos hemos visto cabeza así que ya con eso están más o menos duchos y lo van mejorando bueno se entiende hasta acá cualquier cosa ya lo saben mandan un mail mandan un boceto y nosotros los vamos a asistir de la manera de la mejor manera posible para que no se queden con que algo no se explicó porque esto de la distancia nos complica a todos a ustedes y a nosotros docentes así que pregunte seguimos que hacemos para que hacemos esto bueno para después ir mejorándolo una vez que tenemos esto fíjense la cabeza la podemos tener más o menos igual como la hicimos una esfera si yo proyecto esto va a ser la esfera un poquito más ovalada se acuerdan este cuadrado que habíamos hecho originalmente que era el tórax lo vamos a mejorar un poco en vez de hacer un cuadrado vamos a hacer una figura más o menos de este tipo se entiende un poco como es esta figura ahí acá vamos a poner para que nos entre bien estos circulitos de los brazos vamos a seguir con la esfera y esto también lo vamos a hacer una pieza de esta manera en la que vamos a poner las esferas y acá ya le vamos a empezar a dar forma para que después nosotros podamos con esto fíjense si nosotros queremos hacer algo con movimiento nosotros podamos calcar si quieren no se no tengan miedo de calcarse ojo para cualquier lado siguiendo el movimiento ustedes pueden usar esta pieza como si fuera una pieza esta otra esta otra de la manera que vimos hoy el muñeco aquí ustedes pueden usar hacer esto incluso para atrás y para adelante entonces ahí está con esto nosotros podemos ir calcándonos giramos sobre sobre la esfera o nos ponemos ahí incluso es más nosotros fíjense nosotros podemos saquemos esto nosotros podemos girar fíjense lo que hemos hecho acá acá hay como una especie de hueco nosotros podemos girar esto incluso podemos girarlo en este sentido o sea que esto va a quedar ahí y acá nos vamos a esto o sea acá tenemos cuando la pierna está derecha o está sosteniendo el peso del cuerpo esto que viene acá lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la cabeza va a estar más o menos en la vertical donde van a estar apoyados los pies teníamos esto tenemos esto los pies van a estar más o menos en esa posición fíjense aquí va a beber un pie como esto está girado el pie va a estar un poco girado y este lo podemos hacer levantado si quieren para mantener el equilibrio nosotros podemos poner esta mano cerrarla y esta mano que si si esto está así y todo el cuerpo está acá se nos va a ir para allá el cuerpo entonces de pronto hacemos esto y ya nos queda un cuerpo el movimiento algo un poquito más fíjense vamos a ver si lo podemos llevamos dando un poquito de forma como acá los pectorales serían acá pero estamos haciendo una mujer en este caso vamos a hacer de pechos acá igual igual el pectoral se ve ahí que va abajo del deltoide acá se mete porque está esta hendidura eso es más o menos para lo que les va a servir el tema de empezar a hacer estas cosas empezar a hacer estas cosas empezar a encuadrar y hacer estructuras esta estructura tenganla en cuenta porque repito siempre les va a venir muy bien hacer esto aunque sea aunque no hagan esto aunque sea con cuadrados una vez que ustedes se han visto perspectiva puedan hacer esto a lo mejor esto es esto una esfera acá pueden hacer la esfera metida dentro de esto las esferitas acá abajo que se van a meter acá acá afuera las esferitas es decir un simple trabajo de perspectiva que ya la han visto y la han hecho muy bien entonces por eso hay que detectar figuras acá vamos a poner una bolita acá otra un poquito más afuera fíjense siempre que la bolita esta va un poquito más afuera porque si yo hago de costado un cuerpo ahí el cuello no sale para arriba como hoy les decía como una gatita de de tomate natural el cuello viene más ahí el único que baja derecho es el de externo creído mastoide y ahí sí va la cabeza entonces aquí adelantamos un poquito y aquí podemos poner nuestra cabeza ahí acá ponemos una vez que ustedes tienen más o menos estas medidas metidas adentro que es la idea lo pueden hacer en cualquier posición al muñeco no sé está haciendo algo acá este hombre entonces ahí ya pueden trabajar si quieren seguir trabajándolo y así y llegando a cosas más más humanas digamos pero estos cuadraditos y estos cilindros estos paralelepípedos que son estos esto este es pura perspectiva es pura discernir sobre la forma del del cuerpo básico así que bueno esa es un poco la ayuda para que encaden este TP bueno espero que les haya servido y nos veremos en el próximo videito saludos ahí está ahora sí chau gracias 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 gracias